O sea, todas tienen sus cosas. La pelea contra Ferrit Keder, un francés, fue pelea en 77 kilos, 170 libras. Esa fue una pelea que para mí fue un antes y un después que me hizo evolucionar mucho la academia. La forma de pelear de mí y de mi academia ha ido evolucionando. Obviamente, como las artes marciales a la fecha aún siguen evolucionando. Entonces, Ferrit me dio como un sistema de entrenamiento porque peleé contra él y se quedó 15 días acá en Costa Rica para otra pelea. Y esos 15 días se quedó entrenando conmigo mismo después de terminar la pelea, que él me la ganó por decisión. Y nos quedamos entrenando juntos y aprendí un sistema nuevo. Y ese fue como el antes y el después. Después creo que la pelea clave y exitosa para mi persona internacionalmente fue contra Cristiano Marcelo, que fue mi primera pelea internacional. Entonces, esa pelea fue, la tomé de vaca. Estaba un argentino, primero que yo, se lesiona y la tomo con 10 días. Llego el mismo día a Brasil a pelear. El mismo día que tenía la pelea, llego a las 7 de la mañana. Me pesan hasta mediodía, me dan la habitación hasta las 2 de la tarde, duermo 4 horas y de una vez para la pelea. Entonces, creo que fue la pelea más importante. Ya Cristiano estaba hecho para ir a UFC. Incluso esa cantería la compartí con peleadores que de ahí brincaron para UFC un montón. La pelea estelar fue entre Fabio Maldonado contra el Globo Stexeira. Ambos fueron UFC desde ahí. Miletinho o Milton Viera pasó para UFC y Cristiano Marcelo, que lo retuvo en un momento, ¿verdad? Siempre llegó a UFC, pero a esa pelea lo detuvo. El referee, actualmente es referee de UFC, se llama Osiris y sí, es al cual el referee también de UFC. Entonces, no hubo nada. Lo detuvo un knockout que nunca dejó meter mi último golpe, que tal vez hubiera caído acostado. Pero fue un knockout que llamamos de pie. La gente que ve boxeo sabe que existe una persona que ya no está en condiciones, aunque no haya caído al piso. Sobre todo allá en México. Ustedes lo conocen más porque son más fajadores y conocen mucho más de boxeo. Claro, sí. A veces ya los peleadores no pueden seguir, pero simplemente no caen al piso, pero ya están noqueados completamente, ya están en otro planeta. Bueno, y Cristiano Marcelo, no son palabras menores, Alejandro. Hizo un muy buen papel en UFC. Esta pelea fue en el 2010 y ahora lo que mencionas es bastante importante. No estabas al 100, o sea, viajaste, entraste de reemplazo y aún así lograste ganar por knockout. Habla mucho de tu potencial que tenías en ese momento. Hace poco tuve una entrevista con Henry Briones y me platicaba que estuvieron en un programa de desarrollo para entrar a, creo que, el TOF Latinoamérica. Y formaste parte de él, Alejandro. Claro, sí. Bueno, Henry, muy buen amigo. Lo hicimos buenos amigos. La verdad que todos los que estuvimos en el reality, aunque pudiéramos que fulear, fuimos buenos amigos. Se quedó por acá en Costa Rica, en mi casa un tiempo. Y después, en México, nos volvimos a topar en los tryouts para el primer TOF. Por allá estuve, tuve la oportunidad de compartir. Obviamente ya mi edad no era, pero uno siempre no pierde la esperanza. Fui, máximo era 33 años. Yo fui con 35 años. Incluso cuando hacíamos los tryouts, bueno, yo fui uno de los pocos que lograron someter en minuto y medio, que era lo que nos daban para hacer piso. Y fue lo único que sometí. Creo que fueron cinco sometimientos, entre tantos. Vemos que el mío fue uno clásico que yo uso, que es mi guillotina. Y no, no pasó más. No me llamaron. Pude compartir con muchos de los que están ahí. Sé que los que fueron, dice, lo merecían. Incluso para el primer reality, hay algo que obviamente no se sabe mucho, pero fue un tic, o siempre fue un tic, porque no fue ese tryout, que fue Steven Rodríguez. Steven Rodríguez no fue al tryout, pero sí iba a estar en ese casting. Él fue a Las Vegas, ya fue todo para quedarse ahí. Lo que pasa es que es alumno mío y fue llamado para pelear en 135 libras. Y él quería en 145. Sí podía dar las 135, porque él no sabía todas las condiciones que habían allá para contar pesos, ¿verdad? Que son increíbles. Entonces él profesionalmente pensó que no iba a dar el peso y no quería quedar mal. Entonces rechazó la oportunidad. Y fue donde Chimi Morales tuvo la oportunidad y se le abrieron las puertas a Chimi. Entonces, sea como sea ese tryout, se le abrió la puerta a un tico, no se dio. Por eso la bandera de Costa Rica estaba ahí, en ese primer tour Latinoamérica. De hecho, tú tuviste una pelea contra Chimi Morales. La ganaste. Correcto, sí. Esa fue una de mis mejores peleas. Muy buena pelea. Me preparé muy bien mentalmente, físicamente. Y además, emotivamente, en mi mente, yo ya quería que esa fuera mi última pelea. Tanto así que mi esposa fue en mi esquina y mi hijo, en ese momento, como de nueve años, fue en mi esquina también. Entonces, cuando llegué allá, me preguntaban, ¿trabes de esquina? Le digo, sí, mi esposa y mi hijo. Ah, no, ¿trabes de esquina? Y así era todo. Cuando ya íbamos a entrar, ¿te ayudamos en la esquina? No, ellos son esquina. Ah, vas sin esquina. Y no, ahí ellos, muy buenos, me ayudaron mucho. Mi hijo me ayudó a calentar excelente. Con solo nueve años, me decía, papá, no tires patada alta, no tires patada alta porque no te puedes caer, ¿verdad? Bueno, en un momento, estoy en la pelea y tiro una patada alta en el primer round y me caigo, pero me vuelvo a levantar. Y cuando llego a la esquina, me decía, papá, te dije, no altas, patadas no altas. Y entonces, de esa risa. Y sí, mi esposa me motivó. Cuando terminamos el segundo round, yo todo contento, me siento a la esquina, esperando que ella me diga, muy bien, estás haciéndolo excelente. Y no, más bien llega eufórica y me dice, ¿qué estás haciendo? Estamos en país extranjero, aquí o ganas o ganas. No podemos ir a las tarjetas. Entonces me motivó mucho y sí logré terminar la pelea por un knockout técnico que nunca nadie había ganado a Chime de esa manera. Sí, no, fue una gran victoria. De hecho, buscas cosas acerca de ti en YouTube y te aparecen muchas historias y muchas peleas, bueno, muchas entrevistas que te hicieron antes de esa pelea. O sea, sí es como de tus peleas más populares que tienes en las redes sociales contra Chime Morales. Sí, es una pelea fuerte. Sí. Y muy fuerte, Chime es muy fuerte. Claro, claro. Sí, adelante. Sí, patea muy fuerte, golpea muy fuerte. La debilidad de Chime ha sido la pelea un poco de la lucha y sobre todo en el piso. Pero de las peleas que he tenido y que me han dejado mi pierna bien morada al estilo de Roger Piper ha sido Ricardo Triloni, un brasileño, y Chime Morales. En esa pelea no se ve que me pateé mucho, pero las pocas patadas que pegó dejó mi muslo bastante morado. Morado y eso que yo lo presioné totalmente. Gracias. 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 Gracias.